Bueno, contento, gracias a toda la gente de Telerred, a vos, principalmente que te conozco hace muchos años. Un proyecto nuevo, un gigante que es Radio Shopping 177, estoy al mando de esta radio que realmente suena muy bien en todo el oeste. Y bueno, como dijiste vos, es el nexo justo para los boliches, para todas las movidas que hacemos nosotros, tanto en Ratos, Esperanto, Funky, Nexo, plasmamos prácticamente en esta radio, una radio netamente musical, de corte musical, sin dejar de lado las noticias locales, internacionales, mundiales, y bueno, por sobre todas las cosas, mucha comunicación. Si ves acá en el piso, tenemos la Tana, nuestra productora, Joana que tira tips de todo lo que pasa en el mundo, invitados especiales, hoy justo caíste con un invitado especial que es un amigo de la casa, que tiene su banda fuera de peligro, Gustavo Guillén, que lo conocen. Y bueno, de esta manera plasmamos todo lo que pasa el fin de semana en la radio. La gente se entera, nos conoce de alguna manera, es como una especie de reality, pero radial. Estamos todos los días, entramos a la casa de la gente sin pedir permiso, eso es muy importante. Y ya el agradecimiento a toda la gente que sintoniza la radio. Contento, con mucho trabajo, la radio necesita, necesita mucho trabajo, demanda mucho trabajo de preproducción. Así que bueno, estamos en eso, estamos trabajando mucho. Ya escucho que la radio está instalada en muchos lugares, es una radio de mucha trayectoria. Así que me queda la labor de conducirla, de armarla y de seguir adelante con este proyecto. Este sábado, Gustavo Guillén, que tiene un montón de gente seguidora, lo quieren mucho. Una platea femenina importante, nutrida. Y bueno, este sábado va a estar tocando, tiene su banda fuera de peligro. Y hoy está acá en la radio conmigo, así que vamos a estar haciendo la nota y presentando su disco nuevo. Un disco que le llevó mucho trabajo, un disco espectacular. Que va a estar sonando en ratos. Un amigo de la casa, lo queremos mucho, él nos quiere a nosotros. Entonces hay un feedback, tanto con nosotros como cuando él se presenta. Está buenísimo lo que pasa. Sí, acá presente. Mucha gente me identifica como Gustavo Guillén, no así recién cuando fui allá al toalete, donde salí. Uno me dice, yo te conozco, yo te conozco. Le digo, sí, sí, puede ser. Y yo, Gustavo Bermúdez. Le digo, no, no, Bermúdez está en San Martín de los Andes. Le digo, yo estoy acá. Le digo, Bermúdez es millonario, yo no. Estamos acá, sí, por supuesto. Pero vos haces lo que te gusta. Sí, no, esto fue una anécdota, nada más. Yo hago, sí, afortunadamente siempre hice lo que me gusta y eso no tiene precio. Y particularmente con la banda en esta época, fuera de peligro, cumple nueve años. Y bueno, siempre es un placer, la verdad que estar acá en Moreno, estar particularmente en Ratos. Y hoy, debutando acá en la radio, yo soy un hombre de radio también, porque yo tengo mi programa allá en La Plata, donde estoy viviendo en este momento. Y estoy arrancando con un nuevo programa ahora a partir del 23 de diciembre. Todos los sábados de 10 a 13 se va a llamar todo un clásico en FM Classic 106.5. Otra parte, no solo es una maravillosa FM, sino que también a veces prometen cosas, viste, que no están arriba de la mesa, como por ejemplo, me dijo, te espero, te espero. Yo le fallé el martes porque yo el martes iba a venir acá al piso. Y porque tuve dos inconvenientes, estoy recién mudado, entonces tuve dos necesidades que cumplir ahí en el momento. Uno era con, no sabés lo que fue la visita. Yo tendría que haber sacado, de verdad, viste que yo te conté al aire el otro día lo que era la persona responsable de la casa de fumigación. Era Batman, Batman, pero de mejorado, o sea, era más como una especie de Drácula. Viste que van a fumigar con esos dos tubos grandores, que parecen los casas fantasmas, era una cosa de loco. Cerraron las dos puertas que daban al... Porque había murciélago enganchado ahí en un taparrollo, entonces eso fue uno de los motivos por los cuales me tuve que quedar, y más que venía, bueno, la gente del cable y del Wi-Fi para conectar todo, entonces por eso no pude venir. Pero me dijo, el viernes si venís yo te espero con café con leche, hacerme un paneo. Están viniendo, están viniendo. No llegó nada, es una lástima. Él se olvidó, Lisandro, que son las 12, ya son las 12, y el café con leche y las medialunas en la mesa de trabajo está a las 10 de la mañana, como tarde. Realmente yo puedo estar acá a las 10 de la mañana. Bueno, pero te voy a invitar a una pizza, Gustavo. No, 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 ya quedamos, yo el té con las dos medialunas de manteca las estoy esperándose en cualquier momento. No, Tana, ¿a quién hay que llamar? ¿Llamamos por acá? Hacemos como esa cadena gigantesca de comida. Volviendo a lo importante, realmente mañana sí tenemos nuevamente la posibilidad de presentarnos aquí en ratos con Fuera de Peligro, y siempre se produce algo muy particular. Hay bandas que tienen determinado público fuera de peligro, la verdad que lo tiene, y mucho. Yo siempre digo que el hecho de que esté yo dentro de la banda tiene un valor agregado, y eso es importante, más allá que musicalmente suena muy bien. Pero sí, siempre tenemos la suerte de que explota cada vez que venimos acá a tocar. Y eso es un privilegio, porque va mucho más allá de lo que represente por ahí mi figura, en cuanto a lo que... La gente conoce de tu actuación actoral. Sí, y además, si no rendís musicalmente hablando, al segundo tema te tiran un botellazo en la cabeza y se acabó. O sea, por más que sea Robert De Niro, la banda suena, y eso es importante. Quiero mandar un gran saludo también a Paola Llanos, que hace mucho tiempo que también está trabajando ahí en ratos de manera constante, y fue la que produjo un poco el nexo como para que yo lo conozco a Walker. Y ahora ya arreglamos todo entre nosotros directamente, o sea, ya no hay intermedio. Se la puentearon a la poste. No, 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 no. Me vino una imagen a la cabeza, pero no es muy apropiada. No, por favor, a ustedes, a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!